y hey que onda como estan cliente de youtube, bienvenidos a este video y pues bueno como sigo un poquito enfermo quisiera yo hacerle la review pero pues no me va a dar la voz honestamente para tanto así que sería una overview como un vistazo rápido y realmente también encaja perfectamente en este formato porque no es como que se tenga que ver mucho ya instalado, viene vacía, viene como si fuera un genome cualquiera pero con algunos añadidos y se trata de Miracle Linux, una distro que como muchos le dicen es el clónico de Red Hat y aquí nos dice soporte y tecnología, ahora ustedes se preguntarán que la hace tan especial que no tenga CentOS, Alma y otras distros y aquí nos dice que, dice Miracle Linux sin licencia y compatible con Red Hat Enterprise Linux proporcionado por Cybertrusco, es una compañía de allá que es bastante prestigiosa y pues bueno tiene el respaldo ¿no? utilizándonos de forma gratuita y dándonos soporte durante 10 años desde el lanzamiento a una versión principal que garantiza un funcionamiento estable a lo largo plazo en términos de seguridad, es decir que tiene todas las características de un Alma o un Rocky convencional como lo es el C-Linux, pero en este caso Miracle Linux tiene ese soporte extra ¿no? esos cambios a nivel interno y bueno aquí más notas desde la primera versión hasta la que tenemos actualmente y aquí también nos informa acerca de las vulnerabilidades que se han dado en el sistema ¿no? y tenemos algo que a mí lo personal me hizo voltar hasta acá, que fue la wiki del usuario ¿no? información diversa sobre Miracle Linux ¿no? y aquí tenemos la guía del usuario, perfectamente la podemos traducir al español sin problemas pero aquí tenemos otro apartado también que es para aquí el how to o cómo hacer algo ¿ok? y error, vamos a darle por ejemplo nos dice cómo crear un servidor de Minecraft este con cierta versión de Java ¿no? ahora vamos a ver si nos deja traducir pero hay kanjis que no los identifica pero finalmente esta parte es lo de ¿qué necesitamos? ¿no? tal kernel ¿no? logarnos como root aquí ya tenemos la terminal en root este instalar Java en su última versión en OpenJDK este crear un directorio llamado Minecraft Server este cambiar a ese directorio obtener el launcher ¿no? y comenzar a hacer modificaciones ¿no? y ahí viene prácticamente todo hasta que lo levantas este igual vienen tutoriales como lo es aquí cómo pasar completamente del japonés al inglés ¿no? cabe resaltar que no está hecha para este uso ¿no? para un uso cotidiano de todos los días al menos de este lado en Latinoamérica pero si alguien se anima y sus necesidades están allí o tiene ciertas ventajas en esta distribución perfectamente se podría utilizar ¿no? y aquí también fue una de las razones por las cuales yo la elegí también quizás para utilizarla en algún momento porque nos ofrece flexibilidad ¿no? y también en algún momento si la wiki sigue creciendo sigue avanzando va a tener documentación de de otros temas de otros paquetes este tutoriales a manera general que perfectamente podrían ser aplicables para Rocky o para Alma entonces yo lo veo como incluso un espejo pero de cómo se verían las cosas desde Japón ¿no? qué priorizan incluso en la manera de introducir los comandos no sé al momento de instalar las actualizaciones qué prioridad le ponen este qué prefieren si los paquetes del repositorio o los de terceros o conseguirlo de de un github ya modificado ¿no? entonces tú te das cuenta de todo este tipo de cosas y también tienes prácticamente pues algunas este ejercicios ¿no? cuestiones aquí como características eh información acerca del proyecto ¿no? desde cuándo está eh la página de bienvenida original la que tenía hace muchísimo tiempo y pues bueno eh yo diría que es una alternativa más no es de a fuerzas que la instalen pero si hay que tomarla en cuenta porque en algún momento pudiéramos instalarla ¿no? o incluso utilizar su repositorio ¿no? eh pudiéramos ingresar a lo que es el FTP de Miracle Linux y obtener algún paquete o una librería ¿no? prácticamente eso es lo que yo hago cuando por ejemplo tengo un Debian o un Fedora en Debian me voy a las derivadas como por ejemplo Linux Mint Debian Edition para conseguirme algunos drivers específicos en el caso de de Fedora lo veo más como un respaldo como un segundo repositorio para Novara me descargo el de Novara obviamente si el paquete está modificado con la personalización pero funciona que es lo importante ¿no? entonces este también yo lo veo como una medida de seguridad pues bueno para los atacantes ¿no? porque no van a poder saber a grandes rasgos en qué distro te encuentras o sea si si alguien entrase a un servidor como estos pues al menos que sepa japonés porque no va a tener nada que lo ayude a darse cuenta de pues que kanji se está utilizando este no va a tener el traductor como para estar copiando y pegando este los símbolos estos y pues bueno esto lo va a retrasar bastante ¿no? incluso aunque se apoyara de alguna inteligencia artificial es muy difícil sincronizar ese ataque ¿no? al menos en tiempo real emularlo si máquina virtual y lo que tú quieras si pero este finalmente vas a tener una terminal a secas ¿no? y sobre todo hay directorios que también tienen los los kanjis japoneses este hay rutas que tienen símbolos especiales que no tan fácil vas a poder acceder tal vez por ejemplo si respetas el lenguaje original es muy intuitivo ¿sí? pero el teclado se va a mantener en japonés ¿no? entonces a lo mejor aquí presionas la tecla Z pero como la distribución de teclado es diferente te va a marcar un kanji aunque tú presiones esa tecla ¿no? entonces tú a lo mejor escribes este satiel como contraseña y y el kanji te va a detectar o la distribución de teclado una serie de palabras sin sentido pero esa va a ser tu contraseña ¿no? y va a estar en carácter japonés entonces solamente el sistema va a entender qué fue lo que tú pusiste ¿no? a lo mejor yo le presiono la letra A y me va a poner dos caracteres ¿no? o a lo mejor después la T y a lo mejor la que detecta por el carácter anterior es otro y aunque tengan el traductor no van a poner adivinar la contraseña literal porque son palabras sin sentido y esto sumándole a que le agregas números y demás ¿no? entonces es una capa adicional que tú le pones y el uso es el mismo ¿no? entonces puedes estar switchando entre distribuciones de teclado al hacer algunas cosas y pues ya no se la pones tan fácil al atacante en ese aspecto entonces pudieras tomarlo como una una ventaja este pues por ahí obviamente hay cosas que todavía no están traducidas hay cosas que todavía también falta por por este por terminar de hacer todavía tiene su estructura simple falta que actualicen algunos paquetes algunas versiones por ahí y bueno simplemente el repaso del sistema que sepan que existe que hay algunos cambios también por acá algunas notas de lanzamiento que pues vienen a ser los del mismo sistema pero pues bueno sería pues casi que todo entonces por si no la tienen en la mira denle una oportunidad esta aquí por ejemplo nos dice que mira con linux 9 es compatible con aws aquí también nos dice que está con microsoft azure aquí también nos da la guía para virtualbox para habilitar la hyper virtualización y aunque no te quedes con la distro este vas a poder seguir este apartado la solución a los problemas afortunadamente pues linux ha sido como que muy gráfico todo el tiempo y pues es un tanto intuitivo o al menos para mí yo si lo considero intuitivo y este y se puede llegar como que un buen puerto en lo que se traduce no o en lo que alguien llega y este y también tienen su script de migración no por si digamos te quedaste en centos me imagino que le hicieron fork al script original y pues bueno también tienes su script para migrar a miracle linux y pudieras incluso este tener un centos en inglés lo migras a a miracle linux y te queda en inglés pero te respeta los repositorios del miracle no entonces esto depende de las limitantes yo sé que esto puede tener un poquito de sin sentido pero yo siento que en esta parte de la documentación está bastante buena por ejemplo este como lo habíamos visto en el video anterior son prácticamente los mismos pasos sudo su instalar httpd no te da la información esto es prácticamente universal este iniciar el httpd habilitarlo al arranque no checar el estatus ver si está activo corriendo y sobre qué puerto y a partir de aquí pues bueno este ya puedes considerar una de las tantas opciones por la cual no te puede estar sirviendo el azur porque está está con el puerto bloqueado esto igual también son tutoriales este por parte de ellos no de cómo realizar algunas cosas y pues bueno básicamente es el virtualbox de allá pero te están enseñando cómo crear una máquina virtual cómo ir por todos los pasos y pues bueno vemos que se mantiene anaconda en su instalador no es bastante sencillo tiene genome y ahí lo tenemos no y aquí nos da estas primeras cosas que yo también muy probablemente en algún momento si tiene el interés de todos ustedes vamos a estarlas colocando como por ejemplo permitir el ssh no este ya que normalmente qué tal que no lo hiciste desde el inicio en este este también es un apartado que no es que me esté dando error a mí sino que yo lo noto como error en la configuración por defecto antes de iniciar la interfaz nos dice algo así de que terminemos con el system CTL enable cockpit aquí te lo considera como cuestiones a la post instalación o sobre la marcha y perfectamente pues este cumple su objetivo no este aquí pues me imagino que son este blogs amigos no de la misma distro donde se tocan bastantes puntos y pues bueno los están patrocinando porque pues ellos dicen pues para qué hacemos el doble de de instrucciones o de tutoriales cuando alguien más ya lo hizo obviamente le dan una repasada este ven que todo está en forma y si ellos consideran viable pues ya lo están colinqueando a esta a esta distro no entonces es bastante amigable no como les digo no no tiene sentido este como dice Richard Stallman no tiene sentido preguntar porque tiene lo lo más mínimo en esta parte no este tiene nada o sea literal la interfaz y poquito más no si acaso no que otro códec y las utilidades estándar de aquí no tal vez te ayudan un poquito con la configuración pero hasta ahí algunas características del genome y es todo lo que tienes no y más capturas entonces considerenlo bastante este aquí hay varios post también no acerca de de linux en este aspecto de servidor y pues bueno este igual no no echen en saco roto las versiones anteriores este por ejemplo miracle linux 9 no recuerden que aquí también se actualiza por por subdivisión entonces si tú por ahí encuentras este un tutorial para la versión 8.5 por decirlo así 8.2 o la 9.0 perfectamente se puede implementar porque no han pasado este tantas versiones entre una y otra y pues bueno si no han actualizado en la documentación oficial este quiere decir que el tutorial sigue funcionando simplemente que no le han creado la entrada o no le han puesto el título de que funciona para la última versión entonces yo en lo personal no tengo tanto problema e incluso durante el proceso de instalación se pudiera este tener en inglés obviamente tienes que estar navegando por ahí entre los kanjis pero el uso es el mismo aquí por ejemplo el manejo de paquetes aquí nos maneja lo que son las power tools aquí nos manda a otro apartado la configuración de la ISO del RPM más detalles creo que aquí también si se hacen mucho énfasis en que todo sea transparente que si está desarrollado por ellos pero este pues que que tengas toda la seguridad aquí por ejemplo las power tools alta disponibilidad igual siempre nos podemos apoyar de lo que es el traductor creo que no la puedo traducir ahorita pero es legible aquí incluso nos da el repositorio vean podemos incluso hasta hacerlo de manera manual generamos el yunrepos.d en esta ruta con el formato .repo metemos esta línea y tal vez nosotros no la entendemos porque tiene canjis japoneses pero el sistema sí porque la base es la misma entonces pudiéramos habilitar aquí como me imagino que lo dice el repositorio de miracle linux para las power tools vean aquí salió otro tutorial lo voy a marcar aquí en los en los favoritos en los bookmarks porque aquí sale otro tutorial imagínense explorar las herramientas que están del otro lado del charco y tenerlas para tu tu rocky o tu alma o simplemente yo sé que en algún momento estas se van a se van a duplicar no que tú buscas tu tu podman para alma linux y que por alguna extraña razón aquí te está dando error pues perfectamente irte al repositorio de ellos no o deshabilitar temporalmente el repositorio de en este caso alma meter este repositorio este actualizar la lista de repositorios e instalarlo desde aquí tenerlo instalado deshabilitarlo volver a dejarlo a como estaba y ya tienes el paquete instalado y te evitas estar solucionando librería por librería por librería dependencia por dependencia por dependencia no entonces aquí lo único que habría que buscar sería si si tiene un archivo .key o es libre pero pues esta fácil y pues bueno yo creo que este si lo vería como bueno porque si no se tratas de instalar tu aplicación no la encuentra te puedes agarrar de acá y finalmente pues es la misma entonces quisiera hablar un poquito más de todo esto pero pues ya no me da la voz ya me está empezando a doler pero este yo creo que es el punto clave en esta parte y pues bueno este el historial de lanzamientos no de cuántas versiones han estado saliendo como les digo es relativamente nueva empezó desde la versión 8.4 porque tomó este esa base de centos y ya después fue evolucionando entonces es un poquito más de cuestión de filosofías este obviamente puedes agarrar esta ISO sí pero ya instalada y actualizada te queda en la 9.4 o el equivalente a la 9.4 de Alma no este cada quien ordena en este caso las versiones como más les guste o como ellos consideran más óptimo no entonces este pues bueno habría que darle una checada no sé si a ustedes les interese pero a mí en lo personal pues sí me llamó bastante bastante la la atención Miracle Linux no entonces este yo no le veo tanto problema si le pudiera dar una oportunidad en algún momento simplemente pues para ver qué tiene no este ver cómo cómo ellos abordan el apartado y pues ver hasta dónde se llega no entonces este aquí me imagino que hay apartados que no están terminados que simplemente se está creando la entrada para que en algún momento se consulte pero pues bueno o puede que también incluso esté un poquito saturado no este pero pues nada más sería prácticamente todo espero que les haya gustado recuerden que aquí somos el único canal rolling release este por ahí hay una distribución que se está revolcando por ahí porque pues se llama igual realmente Miracle es milagro en español entonces ya les ganaron entonces pues bueno no sé este sería prácticamente todo cualquier duda sugerencia comentario pues la dejan ahí abajito a mí me pareció bastante buena no sé ustedes me interesaría ver el repositorio más a fondo y pues ver si hay otras utilidades porque pues obviamente nosotros vamos un poquito atrás en ese aspecto en comparación a al origen de la distro no entonces y pues bueno aquí llegan un poquito después las actualizaciones pero pues nada hay que preocuparse mil veces que te lo den estable y funcional a que tienen algo un poquito este a medias no entonces pues bueno sería prácticamente todo no sé ustedes qué opinen si les gusta si no les gusta yo no le veo ningún problema en utilizarla o agarrarme de sus repositorios pero este si ustedes si si tienen ese detallito pues bueno ya ya sería cosa de buscar la alternativa no este pero pues bueno yo simplemente para explorar que hay por ahí y estar probando no este pues nada más sería todo eh denle una checada denle una oportunidad por si no la conocen eh pues bueno ya nos estaríamos viendo en el próximo video porque ya no me da la voz eh suscríbanse muchas gracias a los miembros del canal este recientemente se unió el el amigo mao mix no dj mao mix eh bienvenido al equipo rocket este al team rocket y pues bueno aquí tiene monas chinas pero pues porque en japón el anime es patrimonio cultural no este y pues bueno aquí está prácticamente todo y pues nada más entonces un saludote a todos gracias a los que me apoyan con la membresía si quieren donar paypal.mir la chatiel si me quieren regalar algo para que se me quite la gripa este ahí está la wishlist y si se quieren unir como miembro del equipo rocket pues eh suscríbanse al canal y únanse como miembro y pues nada mira con linux habrá que esperar unos momentos también este unas cuantas versiones para que de verdad noten esa diferencia pero pues yo no me quiero esperar yo la quiero probar este ver hasta donde llega en cuanto a límites ver que tan restrictiva es ver que filosofía tiene este que si permite que no si si de ese lado tienen marcado mucho lo del open source o les da lo mismo y mientras funcione se lo ponen o sea hay muchas cuestiones por aquí a futuro ver cuál consideran por ejemplo de estándar en python por allá no este en los tacatacas habría que estar checando para ellos cuál es el python estándar entonces a mí lo personal me llama la atención y no tiene mucho que yo la encontré entonces la comparto para aquellos que están suscritos al canal y pues nada este yo creo que nadie le ha dado el espacio simplemente porque no está en español o no está en inglés pero pues aquí este todas las distros son bienvenidas sobre todo las más nuevas entonces será todo nos vemos en la próxima bye